¡Lorna! 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 No me estoy pendiente, a nadie tengo que pedir permiso Yo me divierto de lunes a domingo Yo me esfuerzo, trabajo por lo mío Además de que esté chula, ¡ah! ¡Te digo! No me digas que te vuelves y con tus amigas Todas las noches parece que tú me castigas Vamos a poner las cosas desde ahora en claro No me gustan tus salidas, soy un tipo raro Vamos uno pa' la calle En casa nadie me espere Me gusta la rumba y el baile Y no hay quien me detiene Vamos uno pa' la calle En casa nadie me espere Me gusta la rumba y el baile Y no hay quien me detiene ¡Papé San Juan Amá! ¡Para la calle! ¡Para la calle! ¡Para la calle! ¡Para la calle! Hoy es noche de party, aquí todos estamos ready Mochando de cristal, Prada, Cuchi y Fendi Con la plata en la mano y tacones bien alto Nos tomamos la selfie y la subimos bacano Y tú no pares, asustate que no hay break Deja tu corno, que se forma o el de mi bebé Y no te pares, yo me arregreso otra vez Y la fiesta que me tiro dura hasta la cien Y tú no pares, asustate que no hay break Deja tu corno, que se forma o el de mi bebé Y no te pares, yo me arregreso otra vez Y la fiesta que me tiro dura hasta la cien Y la fiesta que me tiro dura hasta la cien Y la fiesta que me tiro dura hasta la cien Donde está lo que le gusta la calle, sube tu mano y ponas en el aire. Vamos pa' la calle, que casa nadie me espere. Me gusta la rumba y el baile, que me detiene. Vamos pa' la calle, que casa nadie me espere. Me gusta la rumba y el baile, que no me espere. Papi Chula. Papi Chula.